El 2024 promete ser un año bastante interesante para el sector del retail, el consumo masivo y sobre todo para los emprendedores Para que ya agarren sus maletas y se vayan preparando En este episodio vamos a hablar sobre las tendencias con las que vamos a cerrar este 2023 Cuáles son los productos más importantes o al menos los que más se prospecta vender en los canales de distribución Retail, canal tradicional, tiendas, farmacias, entre otros, el próximo año 2024 Hablo en serio Estos super datos te van a servir muchísimo para que comiences el 2024 con todas las filas puestas Y sobre todo mucho ojo en tus actividades comerciales Así que quédate conmigo que comenzamos Y es que las bebidas energéticas se toman el retail Cerramos este 2023 con más de 61 mil millones de dólares en ventas en bebidas energéticas Especialmente en los canales tradicionales, farmacias y gasolineras Siendo por excelencia hoy en día el producto más importante y el que genera más afluencia a los puntos de venta Al menos según el reporte de Energy Drink Global Muestra que la gente está prefiriendo más a las bebidas energéticas que a las bebidas tradicionales carbonatadas Que es uno de los mejores productos o uno al menos de los más rentables Para que tengas en tu tienda, en tu gasolinera, en tu farmacia o en tu punto de venta en donde tienes afluencia de clientes Ha habido un cambio en el perfil del consumidor que consume este tipo de bebidas El consumo de las bebidas energéticas está yendo más allá de la tradicionalidad de necesito energía Está yendo al consumo de bajo en azúcar, algunos minerales que sirven para el cuerpo Y muchas otras cosas que te ayudan a mantener desierto todo el día Cerramos el 2023 con al menos 1.300 marcas nuevas de productos en esta categoría en Centroamérica Así que vemos que es un mercado importante y sobre todo se estima que el consumo está variando en cuanto al propio objetivo Ya que las personas entre los 16 y los 45 años son los principales consumidores de este tipo de bebidas Uno de los temas muy importantes es que esto se refiere a la conciencia sobre la salud Se tiene como creencia el consumo de azúcar a las bebidas carbonatadas tradicionales Por eso es que las bebidas energéticas apuestan más a una bebida más saludable Y al mismo tiempo con beneficios energéticos que te permiten hacer jornadas importantes Otra parte importante es que la jornada laboral se ha expandido de 8 horas diarias a un promedio de 14 a 15 horas diarias No quiero que nadie se levante antes del pedido final Esto porque como el nivel de emprendimiento ha crecido más y las personas trabajan más horas para poder hacer el dinero diario Al menos en México se prevé un consumo de más de 100 mil millones de litros en un año en bebidas energéticas Por lo tanto el consumo per cápita por persona especialmente en la región de Centroamérica es de 1.8 litros por día Lo cual hace que este sea un mercado bastante importante y todavía en crecimiento porque hay mucho que explorar ¿Qué productos debes tener en tu tienda? Los productos líderes en esta categoría son Red Bull sigue siendo el líder en las categorías como las bebidas energizantes más importantes Luego Monster y luego Vive 100 Sigue siendo uno de los crecientes que podría ser el posible futuro titán de las bebidas energizantes En el mercado de farmacias las bebidas energizantes atraen en promedio de 12 a 16 clientes por día En una tienda de menos afluencia Lo cual hace que tener las bebidas energizantes en tu punto de venta Se genere un punto de afluencia o de atracción de clientes muy importante ¡Suscríbete al canal!